Bueno, la espera por la llegada de Gerardo Fuxman para responder todas las preguntas de nuestros televidentes. Agradezco porque esto también resulta interactivo y además es estimulante saber que hay muchos que tenían dudas, que estaban muy mal informados y que a partir de esta consultoría, a través del programa, pueden hacer bien los trámites. ¿Cómo estás Gerardo? Bienvenido. Hola Sandra, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Muy bien. ¿Estás agrandado? Me dijeron por ahí. ¿Por qué agrandado? Sí, porque la gente te escribe mucho. No, no, no. Está bien. Ha tenido muy buena respuesta tu participación. Sí, por supuesto. Hoy justo vinieron personas que estaban viendo 360 TV y me dijo, salís mejor acá que en la tele. Ah, mirá, ¿cómo acá? Acá, esto es tele también. Perdón, mejor acá en el estudio. Ah, bueno, bueno. Bueno, quiero preguntarte sobre distintas circunstancias que se me dieron también como preguntas de la gente en la calle, ¿no? Me han preguntado, por ejemplo, si uno ya cumplió la cantidad de años de aporte, pero no tiene la edad, ¿va a aportar mucho más que cualquier otra persona? Es decir, si vos llegaste a los 50 años y ya tenés la cantidad de años de aporte. Los 30 años de aporte. Exacto. Ya empezaste muy joven. Sí. Que creo que eso me va a pasar a mí. Sí. No sé, ¿tenés algún beneficio o sos un perejil? No, perejil no sos, pero a ver, uno si tiene 30 años de aporte y no tiene la edad, lamentablemente tiene que esperar a la edad para jubilarse, salvo que haya hecho tareas insalubres. Pero si tuvo tareas comunes y aportes comunes, si no tiene la edad de 65 años para el hombre o 60 para la mujer, tiene que esperar a tener la edad para jubilarse. Tremendo, tremendo. Bueno, pues no me digan que no aporte. Sí, exactamente. Hay muchas personas que están en este tema y llaman con esta pregunta y no se puede hacer nada, tienen que esperar la edad jubilatoria. Y en el caso de los docentes me parece que no, ¿no? Hay buenas excepciones. Sí, por eso. Hay el tema de docentes y también trabajos insalubres que son otro tipo de regímenes diferentes al normal. Igual que los bomberos. Yo dije, bueno, es otra alternativa. Bueno, otra pregunta. La que quieras capen. ¿Qué pasa si yo me jubilo? ¿Me jubilo? ¿Y qué hago ahora? ¿Quiero seguir trabajando? ¿Puedo trabajar? Además, la verdad que con 2.000 pesos, a menos que seas propietaria y tus hijos te ayuden, dudo que te alcance. ¿Vos querés jubilarte y seguir trabajando? Sí. Bueno, no hay ningún problema. Nuestro sistema es compatible, uno se puede jubilar y seguir en actividad. No hay ningún tipo de problema. Lo único que lo que está pagando, obviamente tiene que seguir pagando aportes porque nuestro sistema es solidario y esos aportes van al Fondo Nacional de Desempleo. Pero no hay ningún problema en seguir trabajando y estar jubilado. Ah, muy bien. En el caso de las personas que tienen dos trabajos en blanco, ¿se aporta de los dos lugares o solo de uno y uno tiene que avisar en el otro? ¿Vos qué pensás, Capel? Yo pienso que se aporta de los dos. Se aporta de los dos lugares. Tiene razón Capel. Lo único son aportes simultáneos y eso el día de mañana va a tener un haber superior al aporte normal. Es una muy buena pregunta y también es bueno porque su haber va a ser mucho más superior que el normal. Me encanta que me digas que las mías son buenas preguntas. Muy buenas preguntas. Bueno, tengo otra de un televidente. En este caso dice, soy Norma de Moreno, tengo 61 años y trabajo inscripta en monotributo en servicio doméstico hace 8 años. ¿Puedo jubilarme? Sí, no va a tener ningún inconveniente. Ya va a tener acceso a la moratoria que está vigente desde que uno tiene 18 años hasta el año 1993. Y luego, con esos 8 años de aporte en blanco como servicio doméstico, lo presenta el ANSES y se va a jubilar inmediatamente sin ningún tipo de problemas. Bueno, Gerardo, como siempre invitamos a gente que se quiera comunicar con ustedes, con tu estudio. ¿De qué manera? Ningún problema. Puede llamar al 4785-3694 o a la página que está en el televisor y nos escribe ahí un mail y se lo contestamos. Escuchá como televisa, en la TV, en el plasma, en el LCD. ¿Televisor no está más? No, no, no figura más. Y aparte, además de que te dijeron eso ahora, que te vayan a ver en persona, ¿no? Mejor que en la pantalla. Por supuesto, así dicen. ¿Qué te parece a vos? ¿Mejor ahí o en persona? Hay que tener las dos opciones, porque si no, con una sola uno se aburre. Mejor ir alternando. ¿Te parece? Ningún problema. Gracias. Chao.